hasta la fecha el msm rotator ha sido el tracker más pequeño y ligero del mercado hasta la llegada de su hermano el msm nomad más pequeño más ligero y más robusto puede un tracker de estas características rendir en astrofotografía de cielo profundo eso es lo que vamos a comprobar en este vídeo mi nombre es luis miguel azorín y te doy la bienvenida una semana más a natural portraits el canal de youtube dedicado a la naturaleza y la fotografía natural en el sentido más amplio que puedas imaginar vamos a exprimir este pequeñín fotografiando el universo la empresa move sub move msm revolucionó el mercado de las monturas star tracker hace unos años lanzando el tracker más pequeño y ligero del mercado el msm rotator un tracker que literalmente podíamos llevar guardado en un bolsillo y un tracker que además por tener un coste bastante razonable permitía el acceso a muchos fotógrafos nocturnos a la realización de vías lácteas trackeadas y al uso de distancias focales algo más largas y aplicación de tiempos de exposición prolongados en definitiva la puerta de entrada al mundo de la astrofotografía este tracker siempre se ha caracterizado por su sencillez de uso de hecho se alinea con el polo celeste simplemente utilizando un láser verde y por supuesto por su transportabilidad y ligereza por lo contrario evidentemente es un tracker que nunca ha ofrecido prestaciones para astrofotografía de cielo profundo con focales largas pero es que tampoco está concebido para ello sin embargo cabe mencionar que el msm rotator dio algunos problemas con la utilización de equipos fotográficos pesados tengo que mencionar que no fue mi caso a mí siempre me ha funcionado a la perfección pero algunos fotógrafos han tenido algunos problemas con este tracker que incluso ha llegado a poner en peligro sus equipos el nuevo modelo msm nomad supera a su predecesor convirtiéndose en el nuevo modelo más pequeño y más portable del mercado y en este caso llega para corregir aquellos problemas de seguridad que presentaba el rotator por ejemplo ahora ya no tenemos que enroscar directamente la rótula fotográfica al tracker como teníamos que hacer en el caso del rotator algo que cuando estábamos utilizando un equipo pesado hacía que en determinadas posiciones se girase y se desenroscarse produciendo movimientos bruscos en nuestro equipo e incluso el riesgo de caída al suelo en este caso con el nómad lo que tenemos es una zapata que se enrosca directamente a la rótula y que viene sujeta con esta anilla enroscable a su vez la zapata tiene unos dientes que engranan en el propio motor de la montura esta zapata se enroscaría directamente a la rótula y a su vez todo el conjunto se enroscaría directamente al motor a través de la arandela roja y así todo el conjunto quedaría absolutamente fijo y sin ningún riesgo de movimiento como te he dicho el rotator se ha caracterizado siempre por alinearse con la utilización de un láser verde y en el caso del nómade es exactamente lo mismo incluso con este modelo podemos llegar a tener más precisión en el alineado porque mientras que en el rotator para poder hacer la alineación polar teníamos que sujetar el láser al propio cuerpo de la montura en el caso del nómade a través de este tornillito que tenemos aquí podemos enroscar directamente el láser y hacer que incida su paso por un pequeño canal que va a dirigir perfectamente el haz de luz hacia donde nosotros queremos sin embargo yo he decidido decantarme por otra configuración y es la configuración que me permite utilizar un buscador polar un buscador polar exactamente igual al que podemos encontrar en un telescopio y porque me he decidido por la utilización de un buscador polar pues ha sido principalmente por dos motivos el primero de ellos porque si quiero utilizar este tracker para realización de astrofotografía de cielo profundo o lo más próximo a lo que podríamos hacer con este tracker en cielo profundo voy a necesitar una alineación polar muy precisa y esta alineación polar muy precisa no me la puede aportar el láser ni siquiera con el nuevo sistema que implementa el nómade y en segundo lugar en muchos de mis viajes suelo visitar entornos oscuros u observatorios astronómicos lugares desde donde no podemos utilizar un láser verde para astronomía y es en estos casos donde el buscador polar marca una diferencia permitiéndome no sólo obtener una alineación polar muy precisa sino a la vez poder alinear en estos entornos lugares donde no podría hacerlo con un láser también en esta configuración he decidido introducir la cuña ecuatorial la cuña ecuatorial es desde mi punto de vista un accesorio indispensable si queremos tener una alineación polar precisa y si queremos tener la estabilidad y robustez necesaria a la hora de practicar astrofotografía de cielo profundo básicamente con esta cuña haríamos una alineación polar exactamente idéntica a la que podríamos hacer con un telescopio de mayores dimensiones y evidentemente dentro de esta configuración también tendríamos el propio tracker el nómade que en realidad se trata de un sistema muy muy sencillo básicamente lo único que tenemos por aquí es el tornillo donde podemos enroscar el láser verde o el buscador polar y un interruptor que nos permite mantener la montura apagada o posicionarla en la dirección de giro de hemisferio norte o hemisferio sur además de un conector desde donde podemos cargar la batería interna pero como te he dicho en definitiva el msm nomad es un tracker concebido para la realización de astro paisaje vías lácteas trackeadas y distancias focales cortas pero sigo teniendo la curiosidad acerca de cómo puede llegar a comportarse una montura de estas características en astrofotografía de cielo profundo con distancias focales más largas así que voy a guardar todo este equipo en la mochila y vámonos al campo a probarlo bueno pues aquí estamos en el campo y como ves esta noche traigo un equipo muy muy pequeño para lo que yo suelo transportar al campo y es que como te acabo de enseñar vamos a poner a prueba en astrofotografía la montura start tracker más pequeña del mercado la msm nomad una montura que aunque como hemos visto está especialmente indicada para otro tipo de fotografía nocturna fotografías de vía láctea arcos de la vía láctea uso de distancias focales angulares o quizás alguna distancia focal cortita en esta sesión vamos a poner la prueba con una distancia focal algo más larga voy a utilizar un 90 milímetros que junto con mi sensor a psc nos va a dar una distancia focal equivalente de unos 130 milímetros aproximadamente y vamos a apuntar a un complejo de nebulosas que a mí me encanta del cielo nocturno de verano vamos a apuntar el equipo hacia ro ofiuchi el complejo de nebulosas de ofiuco y vamos a ver cómo se comporta esta msm nomad en este tipo de fotografía cabe mencionar que el funcionamiento de este buscador polar es curiosísimo dentro tiene un retículo exactamente igual que el que podemos encontrar en los buscadores polares de las monturas ecuatoriales grandes pero a la vez tiene este capuchón blanco que esto sirve para iluminarlo fíjate en esto si yo doy con la luz del frontal led por aquí cargo el material luminiscente que tiene dentro y al hacer así tenemos un buscador polar iluminado que si nos asomamos nos permite ver a la perfección el retículo y la estrella polar para colocarla en su sitio bueno pues alineación polar terminada así de sencillo y de rápido ahora solamente queda poner en marcha la montura en posición norte tan sencillo como eso y ya está trackeando así que solamente queda dirigir la cámara hacia el lugar del cielo que quiero fotografiar acabo de aplicar un minuto de exposición y la verdad es que impresionante las estrellas salen perfectamente puntuales con un minuto de exposición con una montura como ves muy muy pequeña y básica la pena es que pues el lugar este presenta bastante contaminación lumínica pero bueno eso es algo que por desgracia tenemos que sufrir por aquí por la zona donde yo vivo y además este objeto pilla siempre muy muy bajo en el horizonte en esta latitud así que no queda otra que aguantarse y seguir trabajando con lo que hay voy a prolongar un poquito más la exposición voy a intentar aplicar una exposición de dos minutos vamos a ver si seguimos teniendo las estrellas puntuales pues aquí tenemos esta segunda captura vamos a echarle un vistazo evidentemente ahora tenemos muchísima más luz y en este caso ya se aprecia una pequeñísima traza pero realmente es una traza súper pequeñita y hablamos de dos minutos de exposición con unos 130 milímetros de distancia focal te recuerdo 90 milímetros sobre sensor APS-C y con una montura que no está pensada para esto verdaderamente creo que hace muy muy bien su trabajo bueno lo que voy a hacer va a ser volver a bajar a un minuto de exposición que creo que es suficiente voy a subir sensibilidad ISO y voy a lanzar una secuencia de capturas las condiciones de cielo no son las mejores tenemos contaminación lumínica en la zona donde está este objeto pero vamos a intentar sacar lo máximo que podamos de esta sesión y 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